Viste conmigo, sáquelo de afuera No lo estamos viviendo Porque no hay nadie que no me pichó Bueno, te sona y sentadito Viste conmigo, quiero todo No hay nadie que no me pichó No hay nadie que sí No hay nadie que no me pichó No hay nadie que no me pichó Porque no hay nadie que no me pichó No hay nadie que no me pichó No hay nadie que no me pichó Viste conmigo, quiero todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!